Mi película favorita, El Padrino. Tu talento que nadie sabe. No, no tengo un talento, no sabría decirte, me gusta jugar mucho con mi hijo a los videojuegos. ¿Qué haces para relajarte? Me siento en el balcón a mirar el paisaje, a veces acá en casa o si no acostarme con mi hijo a ayudarlo a jugar. ¿El chocolate o el vainilla? No me gusta el dulce. Si tengo que elegir, vainilla. Espero Argentina. ¿Cuál es el jugador más chistoso de la vida? Red me hace reír mucho. ¿Tu ciudad favorita para visitar? Para visitar, me gustó mucho París. Si pudiera ser un animal, ¿cuál sería y por qué? Perro. Fiel, fiel compañero. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, repartidor de Coca-Colas. Si pudiera ser una persona famosa, la verdad no tengo idea. Un cantante, un cantante, David Gilmore. Poder tocar bien la guitarra como él y tener el talento de él. Ok, ya. No, 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 no Gracias.